que la Cámara, tanto del Senado como la Cámara de Diputados, legalicen el matrimonio infantil, o sea que una niña de 10 años y 12 años se pueda... Pero eso sería una aberración de marca mayor y que no tendría asidero de ninguna especie. Eso sería catastrófico, catastrófico de verdad. Yo creo que es una verdadera aberración y miren, no obstante, a las experiencias amargas que tenemos de cómo niñas jovencitas, cuando comienzan a tener muchachos y a casarse jóvenes con adultos, desgracian su vida, comienzan a parir muchachos, dejan las escuelas, no pueden trabajar porque tienen que atender los niños o las niñas. Y es un drama terrible que está viviendo la República Dominicana. Un drama sumamente terrible, señores. El lunes está supuesto y el mismo presidente de la República quedó de hablar el próximo lunes porque eso se está debatiendo mucho. Hemos tenido la cachaza de algunos diputados, incluyendo Sadoki Duarte de Cotuí, de la provincia Sánchez Ramírez, que fue de los que votó en favor de que se legalice el matrimonio infantil. Es una verdadera aberración que bajo ninguna circunstancia so pena de lo que eso va a traer negativo para esta sociedad aprobar semejante barbaridad. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ojalá el Congreso pueda comprender que eso no puede ser. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un placer. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. Un placer. Igual, igual. Mira, yo digo y siempre se dice que aquí compran candado cuando les roban, ¿no? Ajá. El caso del matrimonio infantil, eso no pudieran, o sea, debió hace tiempo, debe ser prohibido acá. Claro, claro. Pero dejaron eso allá cuando hay cantidad de niñas de 12 hasta 13 años con muchachos, con cantidad de muchachos que se casaron. Ajá, sí. Entonces, ¿por qué no se buscó una solución unos años atrás? Entonces, ahora, está bien que se prohíba, pero bueno, yo digo, ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿Tú me entiendes? Tienes razón. Lo que pasa es que ahora que ha tomado fuerza eso, pero... Bueno, pues ya tú sabes, que Dios te bendiga. Gracias igual, gracias igual para ti. Eso que él dice es una realidad. Eso debió hace tiempo haberse definido, pero definido en el sentido de oponerse a semejante aberración. Señor, en este país, yo no sé, pero aquí nosotros nos encontramos de manera permanente con cosas que ponen en peligro la ética, los valores que son más esenciales. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Y felicidades por tu programa. Adelante. Omar, yo creo que no es una aberración. Yo creo que en este país no se puede estar hablando de ese tema con tantas cosas importantes y tantas prioridades que hay aquí, hablando de esos disparates. Para mí, que son algunos diputados pedófilos, diría yo, que hay que querían después que quiera casarse con muchachitos de 12, 15 años. Sí, sí, eso es algo. Algo, mira que es verdad lo que tú dices. No debiera estarse hablando de eso. Eso no debería estarse hablando de eso, de matrimonio infantil, de matrimonio gay, nada, eso solo son cosas que, con tantas cosas importantes que hay en este país y que el presidente está haciendo y que hay por hacer. Vamos a concentrar en cosas positivas, no en esos disparates. Y esos diputados y esos legisladores que hoy, que hoy son legisladores, a la gente que vea bien para que no vuelvan a elegirlos y a escogerlos. Muy, muy, muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí, la gente que vea, porque ellos han estado poniendo cinco caras. Mira, yo se me pasó eso para ponérselo. Ellos están poniendo cinco caras de cinco diputados que se han constituido a temboceros de esa vaina, porque eso es una verdadera vaina. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo te estás? Bien, gracias, un placer. Omar, dame decirte una pregunta. ¿De casualidad, esto y eso no andaba hoy aquí en Macorís, con el presidente? No, no andaba. Y subió todos los combustibles, incluyendo el gas de cocinar, que ya está. Por eso, por eso te estoy diciendo. En 116 va a estar mañana el gas de cocinar. Ese fue uno de los que criticó mucho la gestión pasada. De que era una mafia que había ahí. Esto sí ahora. ¿Qué es lo que hay? Así mismo es. La incoherencia. Los políticos que están en oposición, te dicen una cosa, y cuando están en el gobierno, entonces comienzan a... No, que donde dije, 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 Diego. Y comienzan a... Oye, un tablazo nos dieron en los combustibles. Si yo hubiera sabido esa información, le soy honesto. Yo hice dos preguntas al presidente de la república que todo el mundo, con una de las preguntas, me felicitó, incluyendo periodistas, incluyendo funcionarios, porque en realidad tiene que ver con el caso de China. Y ciertamente todo el mundo dijo que el presidente, cuando yo estaba haciendo esa pregunta, se quedó mirando fijamente por la importancia de la pregunta. Y él dio una respuesta, fue tigre, tengo que decirlo. Una respuesta, porque es que lo están macaneando ahí con la cuestión de China. Lo están macaneando. Y dijo que no, que las relaciones con China son buenas. Que él lo que dijo fue que, bueno, la acomodó. Pero dio una respuesta buena. Porque lo han entrado... Porque el mundo entero está buscando tener relaciones con China. No aislarse de China. Él dio una respuesta buena que me satisfizo. Él dijo, no, con China se va a tener buenas relaciones. Y vamos a aceptar las inversiones de China. Sí, porque es que... Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Un placer. Sí, te habla Jorge Cáceres de acá, de Zenobi. Ah, ¿cómo estás Zenobi? Un placer. Gracias, gracias. Igual. Omar, yo lo único que espero es que el presidente haya llegado por la autopista Controba San Francisco Macorís. Y a veces ellos llegan por otro lado. Yo espero, y si se va, se vaya por ahí mismo también. Mira, esa carretera está... Déjame decirte, el presidente, ya que nos metimos en eso. Pero antes de entrar en eso, yo realmente, con la llamada del amigo televidente anterior a anterior, respecto a esto, vicio o no. Miren, yo les soy sincero. Si yo hubiera sabido el tablazo de los combustibles hoy, yo hubiera incluido esa pregunta. ¿Cómo es posible que también el petróleo no está alto para... los combustibles están en el nivel que están hoy? Yo le hubiera hecho esa pregunta al presidente. ¿Cómo es posible que el consumidor reciba unos combustibles tan altos y especialmente el gas de cocinar como la sama de casa? Pero la cuestión fue que yo me enteré del aumento fue después que salí de la rueda de prensa. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Hablamos de aquí de Samaná. Oh, Samaná, un placer. Samaná siempre activo, caramba. Buenas tardes. Tenían cuatro días... Bajo un poquito el televisor. Aquí, aquí en este canal es un show, el canal 12 aquí en Samaná. Y uno pagando su dinero y nunca puede... ¿Cómo va a ser? Pero ayer me llamaron cinco gente de Samaná que se estaba viendo bien el programa. ¿Ustedes se recuerdan, men? Cinco personas y de Sánchez también y de la terrena. Y de la terrena. O sea, que caramba se ha estado viendo allá porque varias personas ayer me llamaron de Samaná y de Sánchez. Bueno, aquí ayer yo no te vi ni antes de ayer, ni a ti, ni a Pitágora. Que yo siempre oigo esos dos programas. Pero entonces... Y con la cuestión de... Sí. Eso es Telenorte, Telenorte, aquí. Gracias. Bueno, miren. Entonces. Luis Abinadez anunció hoy y eso yo lo considero positivo. Siempre voy a apoyar lo que es positivo. Y lo aprobó. Porque incluso caigaba el cheque de inicial de 50 millones que es muy factible. Ha sido muy inteligente eso. Él va hasta el 2020... Hasta el 2022. Y este año está pasando. Tiene 50 millones ya de adelanto para una serie de obras que él aprobó. Que él aprobó. La fortaleza. Van a trasladar... El cuerpo de los bomberos lo van a poner aquí en obras públicas. Obras públicas lo van a... En Inespre, donde está Inespre actualmente, frente al estadio. Ahí van a hacer una serie... Van a crear y van a acondicionar una serie de oficinas. Entre ellos, Bellas Artes, La Plaza de la Cultura. ¿Qué es lo mismo que Bellas Artes? Varias oficinas van... Buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, Leocadio, ¿cómo estás? Un placer, hermano. ¿Cómo te sientes? Súper bien, hermano. Y escuchando, tenía días. Tú me habías votado a mí, Leocadio. Que no, es que el canal no lo coja. En el canal, porque yo estoy llamando al celular. Ángel, que no están cogiendo a Leocadio en el canal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?